¿Gustó esta parte de la argumentación? Sí, sí. Ok, vamos al análisis del cuento. Ahora, yo les voy a decir el análisis desde el modelo que les propuse al principio. Es para que vean cómo lo pueden poner en práctica. Es muy sencillo. Ya después, si quieren, pueden compartir sus análisis en el Drive, si es que los hicieron. Espero que sí. Bueno, el nexo predicativo que tenemos es un hombre muere. Eso es lo que vamos a ver en el texto, ¿no? Un hombre muere. ¿Sí? Así es. Aplicamos a cada uno de los elementos del nexo predicativo las preguntas del complemento circunstancial. O sea, hasta las preguntas ya nos están dadas. Las zonas del circunstancial. Y no nos están dadas por algo que yo escogí, ¿no? Es ese lenguaje el que da estas preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Para qué? Son las preguntas del circunstancial. Y las aplicamos para cada uno de los elementos. Bueno, las preguntas hechas al sustantivo generalmente requieren la presencia de un verbo copulativo. Eso está claro. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Cómo es el hombre? ¿Sí se entiende? Va. Las preguntas nos piden una descripción del personaje, claramente. Entonces, siempre que nuestras respuestas estén basadas en el texto, ahí me falta un acento, podemos ser tan exhaustivos como desemos. Para la línea principal, sin embargo, conviene enfocarnos en los rasgos particularizantes del sustantivo. O sea, rasgos que de verdad vayan a ser relevantes para la consecución de esta acción principal. Ya después, si es mujeriego, tomador o lo que sea, o si le gusta X, marca de cerveza, o si se tropezó. Bueno, eso no es relevante. Vamos a enfocarnos en la acción final. Porque en realidad que haya sido tomador y mujeriego sí influye. Para la línea principal, sin embargo, bla, bla, bla. Aquellos que tengan relación directa con la acción principal. ¿Quién es el hombre? Harry, ¿qué es? ¿Es un escritor? ¿Es aventurero? ¿Mujeriego? ¿Bohemio? Cada respuesta puede ser desarrollada a partir de nuevas preguntas. Y son las preguntas del circunstancial. Ah, sí, ¿cómo sabemos que es mujeriego? ¿O cómo sabemos que es escritor? ¿O es buen escritor? ¿Sí se va entendiendo? Sí, ¿no? Está muy sencillo. O sea, espero que sí. Sí es sencillo, ¿no? Sí. Ok. ¿Cómo es? ¿Cómo es como persona? ¿Cómo es como escritor? Bueno, sabemos que es un mal escritor. Es un escritor que no escribe. Es uno de los rasgos principales que lo conecta a la acción principal. Como no puede escribir, busca aventuras, amantes, vicios. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Sí. Ya podemos desarrollar un poco nuestra línea principal y todo en base al sustantivo. Harry, un hombre mujeriego y mal escritor, muere. Hemos desarrollado un poquito el sustantivo. Vamos a desarrollar, bueno, lo mismo podemos hacer con cada personaje secundario. Y estos personajes secundarios, como van a ser parte de un análisis ya profundo, o sea, esto es parte de un análisis básico. Ya analizar personajes secundarios, pues, sería hablar de un análisis más profundo. Y podríamos extendernos todo lo que queramos sobre la personalidad y las acciones de cada personaje secundario. Cada personaje secundario tiene su nexo predicativo, como lo vimos, creo que hace dos clases. Cada uno tiene su línea de acción. Y la diferencia, pues, es el carácter subordinado de estas líneas. El verbo, sabemos que acepta más preguntas circunstanciales que el sustantivo. ¿Cuándo muere? Pues, quizás cerca de 1936. ¿Dónde muere? En África, cerca del Kilimanjaro. ¿Por qué muere? Pues, por gangrena. La infección que comenzó por el rasguño que le hizo una espina, mientras fotografiaba animales. La asistencia médica no llega a tiempo. ¿Con quién muere? Pues, la compañía Helen y un sirviente guía. Estamos de acuerdo hasta aquí, ¿verdad? Sí. Porque todo está en el texto. Como en el caso del sustantivo, cada respuesta, cada una de estas respuestas puede ser cuestionada. ¿Quién es Helen? ¿Qué hace con Harry? ¿Qué hace? Mientras Harry agoniza. ¿Quién es el sirviente? ¿Qué hace el sirviente? Mientras Harry agoniza. Es interesante esta última pregunta, ¿sí o no? ¿Qué hace el sirviente? Mientras Harry está agonizando. ¿Se lo habían preguntado? ¿Lo habían notado así como algo interesante? No. Le está sirviendo whisky, trayendo cosas y ayudando a Helen. Lo mismo que haría si no estuviera muriendo. Igual, no hay ningún cambio en su actitud. Y eso es interesante. Ya vamos a ver después. ¿Por qué? ¿De entrada les parece interesante? Sí. Vamos a ver por qué. Sí es interesante. Va. Como dice Fernando. Hay, por supuesto, preguntas que nos van a llevar a comentarios más relevantes. Tomemos la última. Ahí está. ¿Qué hace el sirviente? Pues en realidad nada. Es decir, nada diferente a lo que haría si estuviera sano Harry, ¿no? En ese ambiente, África, donde los animales necesitan matar para sobrevivir y escapar de la muerte también para sobrevivir. La muerte y la vida son parte de la rutina. Y Harry es un animal, ¿no? Es un animal que viene de otra parte a morir a África, donde la muerte y la vida son cosas comunes. ¿Se entiende? Así es. ¿Y lo habían visto de esa forma? Sí, Fernando. Sí, ¿no? Sí. En ese ambiente, Harry es un animal moribundo. Y pronto estará a merced de los carroñeros, los buitres y la hiena, que rondan su tienda desde hace días. Entonces, ¿no será que Hemingway, de acuerdo con su teoría del iceberg, termina el relato? ¿Dónde empieza la verdadera acción? Porque hay que pensar que es donde Helen y el sirviente van a tener que defender de las bestias el cuerpo de Harry, ¿no? ¿Lo habían pensado así? No. Yo pensé que lo... Pensé que van a hacer, lo van a enterrar, porque si no van a tener un problema ahí, ¿no? Ya con la tegrena va a oler a kilómetros de distancia. Sí, porque por algo el cuento no acabó con Harry yendo hacia el Kilimanjaro. Acabó con Helen no escuchando que la hiena está cerca. ¿Se dieron cuenta? Así es. Ahí decidió terminar el relato. O sea, ahí empieza una acción importante. De acuerdo a la teoría del iceberg, ¿no? Podemos inferir que ahí viene lo bueno. Y que Helen no escuchó a la hiena porque estaba muy excitada, ¿no? Que estaba escuchando a su corazón. Las palpitaciones eran tan fuertes que no escuchó el sigilo con que se acercaba la hiena. Y termina el cuento. Muy buen final, ¿no? Sí, muy bueno. Por lo pronto tenemos, creo, una línea de acción hacia la que se dirigen todos los elementos del texto, ya sea para permitir que se lleve a cabo la acción principal o para cargarla de un nuevo sentido. Harry, un hombre mujeriego y mal escritor, muere de gangrena cerca del monte Kilimanjaro mientras espera la asistencia médica. Esa sería nuestra línea básica, ¿sí? Así es. Por ejemplo, en el texto no se nos dice llanamente que Harry muere. Sabemos que Harry muere, ¿por qué? Porque en su agonía imagina que finalmente llega el avión que estaban esperando y que lo lleva a la cima del Kilimanjaro. ¿Y el Kilimanjaro qué es? La casa de Dios, ¿no? Lo que se nos dice al principio. Entonces, Hemingway nos dice, ¿y Harry muere? No, hace literatura. Dice Harry, bueno, llegó el avión, ¿no? En su delirio y el avión lo lleva a la cima del monte Kilimanjaro. Ahora, aquí con esto, podemos inferir algo muy interesante en relación a Helen. ¿Se imaginan qué? ¿No? No, Helen se queda sola y se va a regresar, pero... ¿Qué pasa en el delirio? En el delirio, ¿qué le dice el piloto a Harry? Le dice que solo hay espacio en el avión para uno, ¿verdad? Así es. Y que después va a regresar por Helen. Ah, que va a morir también. Exacto, Enrique. No nos está diciendo que Helen puede morir si lo juntamos con el final, donde no escucha que la hiena se acerca. ¿Se dan cuenta? Así es. Ahora sí. Es interesantísimo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esa es la verdadera acción. O sea, la teoría del iceberg de Hemingway nos lleva a eso. Y todo está en el texto. ¿Por qué? Porque Compton le dice, ahorita vengo por Helen. Y al final el texto termina con Helen no escuchando que está cerca la hiena. Y la hiena, pues, no es un perrito, ¿no? No. Un animal es horrible. Quiere comer. Y probablemente, como sabemos que Helen lo cuida tanto, lo ha cuidado tanto en la vida, imaginamos que va a cuidar también su cuerpo y que se va a enfrentar a la hiena y que va a perder. Así es. Es un cuentazo, ¿no? Sí, la verdad sí está genial. No había pensado en esa última parte. Yo pensé en que qué iban a hacer con el cuerpo si enterrarlo o se lo iba a tratar de llevar. Pero no pensé en lo que ella estaba en peligro, ¿no? Está en peligro y nos lo dice desde el delirio. Por eso es una interpretación válida y quizá correcta. Sabiendo que Hemingway tenía esa manera de trabajar y que decidió terminar el cuento de esa forma, ¿sí? Entonces, esto le da una vuelta al todo el cuento. ¿Se dan cuenta? Es como que lo carga de una intensidad tremenda. Entonces, por eso, vamos a ver que aunque los otros dos también son muy buenos cuentos, en cuestión técnica, el de Hemingway es superior. Ahorita pueden estar de acuerdo o no. Porque a mí también me gusta más el de Borges, por ejemplo. Pero técnicamente, por los recursos y el manejo de ellos, el texto de Hemingway es superior a los dos. A La Noche Boca Arriba y a El Sur. Ahorita, ¿alguien está de acuerdo conmigo? Sí, yo. A mí sí me gustó más que los otros dos. ¿Sí? Sí. Y digo, no podría decir que es superior, pero la historia me gusta más. Claro. Pero también los elementos y el manejo de la literatura y con pocos elementos lo que logra. Eso es lo que lo hace grande, ¿no? Y sí, o sea, les digo, es cuestión de gusto después decir, sí, a mí me gusta más el de Borges, a otro le va a gustar más el de Cortázar. O sea, podemos estar de acuerdo en que los tres son muy buenos cuentos, pero eso tiene que ser independiente de lo que el texto es y las virtudes del texto en cuanto a texto, en cuanto a trabajo literario. Y el trabajo literario superior está en el de Hemingway. Y no me gusta decir esto, obviamente. A mí me gusta más Borges, pero es mejor el cuento de Hemingway. Entonces aparece la metáfora. Una palabra o un conjunto de palabras adquieren otro sentido. Acá ya lo dijimos, Carrie muere. Fíjense, un buen texto literario crea su propio lenguaje. Crea nuevas significaciones para el lenguaje común. Entonces, en el texto de Hemingway, Harry muere. Se dice, Harry es llevado a la cima del Monte Kilimanjaro. O Harry es llevado a la casa de Dios. O cualquier otra variable con el mismo sentido. Refiriéndose, no al acto de morir, que eso sería, pues, la interpretación lineal o denotativa, sino al de la metáfora. Al de llegar o ser conducido hacia la cima del Kilimanjaro. Y en el texto tenemos, bueno, there ahead, all he could see, as wide as all the world, great, high, and unbelievably wide in the sun, was the square top of Kilimanjaro. And then he knew that there was where he was going. Así sabemos que va a morir. No dice muere. Nunca lo dice. No. En el delirio no. Sabemos que un texto permite muchas interpretaciones, pero no todas son pertinentes. Para saber si la interpretación de un elemento que nosotros hayamos apreciado es relevante, debe servir la interpretación para entender otros elementos del texto. Y para que dichos elementos adquieran otro sentido. ¿Ok? Entonces, ¿Sí se entendió esto? Sí. O sea, cuando nosotros descubrimos que algo puede ser interpretado de otra forma, esa interpretación nos permite interpretar otras partes del texto. Entonces tenemos que esa interpretación es relevante. ¿Ok? ¿Sí? O sea, por acumulación de interpretaciones que van encargadas del mismo sentido. Así se crean los símbolos. Por eso cuando vimos un poquito lo de los símbolos y ustedes, yo me fijé en sus textos, quisieron dar la la idea de usar X cosa como símbolo, alguno le llega a decir así no se hacen los símbolos. ¿Se acuerdan? Ok. Porque el hecho de que yo ponga algo en el texto, o sea, sí, todo es interpretable y todo puede tener valor de símbolo, pero nada más poner algo ahí, nada más, no significa mucho si no pongo otras cosas que tengan la misma carga simbólica que esa cosa que puse ya. ¿Se entiende? Sí. O sea, un objeto aislado no puede ser símbolo. O sea, no puede ser interpretado como símbolo o sería una interpretación muy floja. ¿Sí queda claro? Así es. O sea, si yo, pensemos en un texto que la mayoría ha leído es el de José Emilio Pacheco, ¿cómo se llama? Las batallas en el desierto. Las batallas en el desierto. Entonces, tenemos que en el texto se hacen dos o tres comentarios políticos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Que hacen como que una leve crítica al gobierno de Miguel Alemán, ¿no? Bueno, como la obra en realidad no trata de política, ¿sí? Eso, ese es un hecho, un elemento despreciable en el texto. Eso es algo que el autor puso para mostrar su idea del mundo, pero no es algo que ayude al texto, no es algo que ayude a interpretar otras partes del texto. Entonces, sabemos que es un recurso pues, prescindible. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, sí. Va. Ok, es ese tipo de cosas que decimos, ay, eso lo puso porque el tipo odia al PRI, o eso lo puso porque X cosa, pero no tiene nada que ver con el texto, o sea, no hace que el texto sea mejor o peor o que tenga otro significado. Bueno, morir se dice, ir a la cima del Kilimanjaro y acá viene lo que les digo, en el mismo delirio Compton, el piloto del avión dice que solo hay espacio para una persona y que luego volverá por Helen. Ahí tenemos una premisa para esa hipótesis de que Helen va a morir también y que ese es el verdadero final. Implícito, ¿no? Tenemos entonces que Helen morirá, como todos, claro, así como, si leemos nada más eso, sin el final, todavía no llegamos al final, estamos leyendo y vemos que bueno, Helen morirá, está diciendo en el delirio, no podemos imaginar si somos lectores así muy avesados, decimos, ah, está diciendo que Helen morirá, no hay gran cosa ahí, no hay gran susto, todos vamos a morir, pero, les digo, la teoría del iceberg y el cuento no termina con el rescate de Harry, sino con Helen siendo incapaz de escuchar a la hiena, juntamos esos elementos y nos da otro resultado, otra posible interpretación, entonces sí era un símbolo, entonces sí era algo que tenemos que interpretar, ¿ya se entendió? Así es, sí. Era por acumulación de elementos que tiran hacia el mismo sentido, hacia el mismo lado. El piloto volvería por ella en cuanto a dejar a Harry en su destino, Helen también será llevada a la casa de Dios y lo peor para Harry, ¿no? Que tendrá la muerte valerosa que él no tuvo y eso es casi, pues un, sí tiene que ver con todo el texto y algo nos puede decir del recelo y el resentimiento y el enojo que siente por Helen, ¿no? Todo el tiempo está enojado con la pobre que nada más lo está cuidando. Pero bueno, interpretar el comentario de Compton como una simple referencia que Helen como todos morirá es irrelevante pero hay que conectarlo con el final para saber que, que bueno, esa era la intención del comentario de Compton en el delirio o que lo uniéramos con el final y presagiar la muerte de Helen. Entonces la metáfora, porque esa es una metáfora del delirio, lo que pasó en el delirio pues es una metáfora, nos indica otra cosa, desautomatiza el lenguaje. Para no decir morir se usa un discurso, esto es algo que les he tratado de pedir mucho en sus historias, ¿sí se acuerdan? No digan morir, dime, dime cómo morir o dímelo de otra forma o no digas que es pobre, muéstrame que es pobre o en qué consiste su pobreza o no digas que es tímida, dime cómo me doy cuenta yo de que es tímida sin que me lo digas directamente. ¿Sí se acuerdan, no? Eso es hacer literatura, no nada más poner las cosas y contar una anécdota, eso lo hacemos todos, hacer literatura es esto, buscar este tipo de cosas, buena literatura, claro, porque hay tipos que escriben anécdotas y les va bien, están muy bien también, pero nosotros queremos otra cosa y le da a los elementos anteriores y posteriores esto, lo que les decía, le da a los elementos posteriores y anteriores la posibilidad de ser interpretados de otra forma. Entonces volvemos a leer el cuento y cuando veamos la parte donde Helen dice que esto no nos hubiera pasado en París, podemos verlo con ternura o con ironía, ¿no? porque pues sí, no se hubieran muerto así en París. ¿Está claro? Así es. Bueno, Helen tendrá la muerte valerosa que Harry no tuvo para demostrar que no es una exageración retórica, o sea, que no estamos haciendo literatura sobre literatura, hay que volver al texto. Entonces, tenemos un nuevo lineamiento para la interpretación que cada hipótesis de lectura debe estar sustentada por el texto, siempre hay que volver al texto. O sea, yo les he dicho una interpretación pero es posible porque se los he mostrado en el texto, ¿no? Les he dicho, está aquí y aquí, ¿sí? No es algo que yo lo esté diciendo porque yo he leído otras cosas o porque yo sé cosas que ustedes no. Les estoy diciendo, está aquí en el texto y aquí está en el texto. Lo puedes ver tú también. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos que Harry buscó una muerte valerosa? Pues hay que recordar lo que narra en su delirio y eso que narra en su delirio también nos puede llevar a conectar el cuento con una situación social o con una visión de la sociedad de Hemingway. ¿Sí se dan cuenta de eso? De todas las cosas que estaba contando tenían cierto hilo. Sí. Bueno, ahorita nos lo vamos a saltar un poco pero son actos heroicos de alguna manera. Está la historia del chico que mata a un hombre abusivo, la del propietario de una hospedería que se ahorca porque el negocio entra en crisis y la de Williamson, un soldado herido que pide a gritos que lo maten. ¿Verdad? Sí. Todos son actos más interesantes que morir por gangrena por un arañazo de una espina tomando fotos. ¿No? Así es. Pero yo no los catalogaría de heroicos. No, por eso está entre marcas. Ok. O sea, desde la perspectiva de Harry son actos heroicos. ¿Sí? O sea, o heroicos en comparación con morir por el arañazo de una espina. ¿Ok? Lo que pasa es que nos dice que él estuvo en la guerra, vio las batallas en Turquía, vio las batallas en, parece que en Yugoslavia, en otros lugares o en Alemania y estuvo en la parte de la primera, después de la primera guerra mundial. O sea, el tipo vivió la guerra, ¿no? Sí. Por eso habla un poco de los actos que fueran mucho más emocionantes o más interesantes de la situación en la que está ahora, ¿no? Sí, por eso lo pongo acá abajo. ¿Se dan cuenta? Lo pongo acá abajo. Comparado con morir por el rasguño de una espina, cualquiera de esos actos son heroicos. Ahora sí se entiende. Comparativamente de acuerdo. Sí, por eso, por eso está esto, mira. Ahí está. Porque no son heroicos, por eso pongo marcas, porque no son heroicos. Estamos viéndolo desde la perspectiva de Harry. Entonces, todo eso es mejor que morir por un arañazo que se te complicó. En defensa de Harry, pues leemos que le pidió a Helen que le disparara, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces, otra vez, y esto sí va a ser una inferencia y también está marcado que es una inferencia. No podría ser, porque podemos pensar, ¿y por qué no se disparó? No podría ser que están enojados, que llegamos al texto en un momento en que están enojados, en que ya están muy furiosos el tipo, porque a lo mejor si intentó dispararse y Helen se lo impidió o le puso las escopetas más lejos o lo que sea, pues no podía caminar y Helen de alguna manera se lo impidió, la llevaba impidiendo todo ese tipo de cosas porque ella tenía fe en que se salvara y él no quería. Entonces, podemos pensar que sí, sí trató de dispararse. Podríamos, podríamos pensarlo. Eso sí no está en el texto. Por eso le pongo, quizá lo intentó, sí, porque si no, no se entiende demasiado que él esté enojado desde el principio con la pobre mujer, ¿no? Sí. O sea, el maltrato es muy, muy marcado como para no pensar en que hay una razón previa. ¿Sí? Yo, yo interpretaba que el odio hacia Helen es porque ella es la representación de todo lo que él en sus años de joven no quería. Claro. Porque ella es la que lo provee de todos los factores que justifican su no escritura. Sí. Y te voy a decir que es adecuado, pero incompleto. ¿Por qué? Porque pues llevan mucho tiempo juntos. Sí, está enojado y si está tan enojado ¿por qué no la deja como ya ha dejado a otras antes? Porque en el texto también menciona que ya había dejado a otras antes, ¿no? Que Helen lo único que tiene es que es más rica que todas las anteriores. Exactamente. Sí. Entonces, eso ya pasaba desde siempre. Entonces, ¿por qué está tan enojado de nuevo en ese momento? No tiene enojado con él, ¿no? Yo siento que está enojado con él. Ajá. Lo que quiso hacer no lo pudo hacer precisamente por eso, porque le fue yendo mejor. Cada vez tenía mujeres con más dinero, tenía menos cosas que hacer, se la pasaba mejor y entonces ya no tenía que escribir. Y de nuevo, para lo que estoy diciendo, eso es habitual en la relación entre Harry y Helen. Eso que mencionan es un comportamiento habitual. Es algo que ya está acostumbrado a vivir, Harry y Helen. Es parte de su relación. Pero en esa relación perversa que tienen, hay momentos más perversos que otros. y estamos en un momento más intenso que otros. Y la idea es esa. Al inicio del texto, estamos en un momento intensísimo de disgusto entre ambos. ¿Sí me entienden? Sí, sí. O sea, dentro de esa relación horrible que tienen, hay momentos altos y bajos. Empezamos en un momento altísimo ¿Sí? Así es. Por eso podemos tratar de o podemos hacer inferencias sobre por qué estaba así en este momento. ¿Por qué iniciamos así? ¿Ok? ¿Ya me entendieron? Sí. Bueno. Bueno, yo creo que no, pero quieren seguir. Está bien. Está bien. lo que yo les decía pues es que la relación siempre está así, siempre está así, siempre está así y en ese momento está así y hay alguna razón. Por eso podemos interpretarlo. Porque yo también leí el cuento y pues ya sé todo lo que me dijeron. El chiste es esto. Es como que ¿Por qué? Hay algo que no pasa habitualmente y que los tiene así y obviamente van a decir pues está muriendo, pues sí, está muriendo, pero también desde hace dos semanas que está muriendo el tipo. O sea, ya es algo que más o menos puede estar asimilado y están acá. Pero bueno, ahora sabemos, ahora sobre la forma en que Hemingway introduce el delirio, ya vamos al aspecto técnico, pues es el uso de itálicas, ¿sí? Cuando Harry delira cambia la tipografía, ¿sí? Entonces, de esa forma el texto nos va preparando es un aspecto técnico para que lo tengan en mente. Para que al final del cuento donde se muestran realidad y ficción ya no hay ese cambio. ¿Sí se dieron cuenta de eso? No, no, no. Estamos, eh, así es la realidad, así es el delirio, así es la realidad, así es el delirio y al final ya indistintamente todo está así en el delirio, el delirio está así. ¿Ok? Es un aspecto técnico. Entonces, hemos empezado el análisis con la selección de un acontecimiento principal y sin alejarnos de él pues hemos encontrado muestras de una riqueza literaria inusual, ¿sí o no? Así es. Todas nuestras interpretaciones han estado, perdón, han estado sustentadas en elementos textuales salvo la conjetura, esto es lo que le digo, ya eso fue una cosa personal y por eso lo recalco, pero es interpretable interpretable y yo no estoy sustentando que sea cierto que Harry se quiso matar y por eso estaban enojados, no, estoy sustentando que puede ser interpretable y por qué y bueno, ya pongo que es una conjetura del enojo de Harry al inicio del cuento pues que se debe a que Helen estropió la posibilidad de terminar voluntariamente con su vida, por eso agregué quizá, ¿no? Dando a entender que es una licencia de lector, o sea, tiene que entender que es una licencia personal y que no es comprobable, ¿ok? Para que no se enojen tanto conmigo, no es comprobable, aquí lo pongo, no es comprobable, ¿va? Podríamos decir que la diferencia entre un... No se enojo, es análisis crítico. Ah, análisis crítico, va. No, sí, no, en realidad sí es análisis crítico, o sea, las preguntas eran válidas, pero obviamente también nos dimos cuenta que yo ya tenía pensadas esas preguntas que me podrían hacer, porque si no, no haría ese énfasis, ¿sí? Sí, pues esto lo viven todo el tiempo, están así, nosotros llegamos acá, algo pasó por acá y tenemos la hipótesis del iceberg, la teoría del iceberg, cómo jugaba Hemingway con sus tiempos, donde todo lo importante está acá, y el texto está acá, ¿ok? Está un sombrero de bruja. Ya vi que la, el libro que yo tengo no tiene los itálicos. Ah, ¿no tiene? No, no los tiene. Ah, es que yo leí en inglés, entonces en inglés sí está. Sí, yo creo que diferencias. No está, es una edición barata, entonces. No le prestaron mucha atención a eso. Eso que les pasé, ah, tú lo leíste en físico, pero en español. Sí, yo tengo un libro de Hemingway, de actores selectos que trae como ocho o diez obras de él. Ah, ok. Este, sí, pues eso es lo malo de cuando alguien quiere, quiere, pues reeditar un texto y no entiende bien estas cosas y lo echa a perder. Sí. Y aquí no lo trae, por eso lo chequeé ahorita, pero si no, no lo tiene. Sí, por eso les digo que todo, si ustedes en algún momento les llega la oportunidad de ser editores o algo así, tienen que estar muy seguros de que eso que están tratando de cambiar no es una intención del autor. Por ejemplo, eso, las itálicas, claramente era una intención del autor. Podríamos decir entonces, bueno, para que la diferencia entre un buen texto, un muy buen texto y un mal texto, un texto normalito, no está fijada por una apreciación subjetiva, o sea, no es subjetivo, todo lo que hemos visto hasta ahora no es subjetivo, está en el texto. Entonces, la diferencia no está en lo subjetivo ni en el ojo del que lo ve como se quiere por lo común, sino en las posibilidades de interpretación derivadas del mismo texto. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Ya que lo vimos ahora. Bueno, podríamos decir entonces que un mal texto o un texto mediano no permite diversas lecturas. O sea, podemos hacer todas las preguntas que queramos, pero a lo mejor un mal texto no va a responder a todas. ¿Sí? Sí. No hallaría respuestas el lector. Entonces, toda interpretación no literal de un mal texto bordearía la sobreinterpretación y hablaría más de la capacidad imaginativa del lector que la del autor. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, en un mal texto puedes decir un escritor decadente muere de gangrena mientras espera ayuda médica en las faldas del monte Kilimanjaro significa un escritor decadente muere de gangrena mientras espera ayuda médica en las faldas del monte Kilimanjaro y ya. Nada más. Terminamos aquí el del monte Kilimanjaro. Digo, las nieves del Kilimanjaro. ¿Les gustó? Sí. Ok. Y lo hicimos muy básico, ¿eh? Vamos a seguir con el sur. ¿Quieren cinco minutos o le seguimos ya? Yo tengo nomás un comentario con esto de Kilimanjaro. Dígame. Tú elegiste un hombre muere. Yo considero más pertinente hablar de un hombre cercano a la muerte y basado en eso hice todo mi análisis. Y al final la acción climática es que muere? Eso fue la parte en la que me estuve cuestionando mucho. Creo yo que lo climático era que estaba muriendo. La parte de la muerte no era el clímax realmente sino todo lo que ocurrió antes de su muerte. aunque yo no había interpretado lo que platicamos ahorita de Helen. ¿Y los otros sí tienen que un hombre muere? Sí. Pues porque es un hombre muere y todo lo que pasa antes es desarrollo. Todo va hacia la muerte del hombre. Ok. La muerte del hombre es la base de eso que señalas. O sea, pues porque vamos a señalar el delirio y la agonía. Pues porque va a morir. Si en el texto está que va a morir, pues el clímax es la muerte. Muy bien. Ok. Perfecto. Ahora, vamos a ver en el sur que no podemos decir un hombre muere. Acá en el, aquí en el Kilimanjaro el hombre se muere en el texto. Entonces tendríamos que decir que ese es el acto más relevante del texto. ¿Sí? En el sur no. En el sur no sabemos si muere. ¿Sabemos si muere? No. Entonces no podemos tener un hombre muere. Que ahí sí, si tú tendrías un, si yo hubiera puesto acá un hombre muere, sí, lo que criticas estaría bastante pertinente porque no, no se muere. No hay comprobable, no hay, no hay como comprobar que murió. Acá no tenemos que un hombre muere. Acá tenemos un hombre sueña. Esas son las, si se fijan con la espera, ese es el tipo de nexos, de actos relevantes en los cuentos de Borges. Un hombre sueña que muere, obviamente. Pero un hombre sueña, un hombre, estamos presenciando en el texto el sueño de un hombre al final, ¿no? Así es. en el, en la convalescencia. ¿Ok? Sí. Entonces, mientras se recupera de una septicemia, Juan Dalman, secretario de una biblioteca municipal, sueña la muerte que hubiera deseado. ¿Es correcto? Así es, eso parece la... Es lo que hay en el texto, ¿no? Lo que podemos comprobar. Va, hemos ampliado la acción principal cuestionando los elementos del nexo predicativo como lo hicimos en el análisis anterior. Hay distintas preguntas, corresponden diferentes respuestas. Uno escoge la más interesante para ese momento, para esta lectura, siguiendo la curiosidad también del momento y la capacidad del texto para satisfacer las cuestiones que nos inquieten, ¿no? Para dejar claro el uso de nuestro método interpretativo, no nos alejamos demasiado de la acción principal, de nuevo. Hacia ella vamos a dirigir todas nuestras preguntas. ¿Ok? ¿Por qué no elegimos, aquí explico, por qué no elegimos un hombre muere, que hubiera allanado el camino? Nos hubiera facilitado tremendamente la comparación, porque en las tres muere un hombre, ¿no? Sí. Pero estaríamos mintiendo. ¿Sí? Estaríamos mintiendo porque que un hombre muere no es comprobable acá. No. ¿Hubiera allanado el camino? Sí. ¿Nos hubiera hecho el análisis más fácil? Sí, pero hubiera sido una falsedad. El texto nos sostiene esa lectura, dice, aunque es una interpretación común entre muchos académicos. No sé si han visto algunos análisis del sur. Hay los análisis, creen que la interpretación, y son académicos, ¿eh? Creen que la interpretación consiste en decir cosas que el texto no sostiene. Que en eso consiste una buena interpretación y su carácter de analista o crítico literario. ¿Sí les ha pasado? ¿Lo han pensado así? No. Bueno, a la otra que vean un análisis así, van a darse cuenta de esto, de que muchas veces lo que los académicos o los especialistas hacen es hacer inferencias, hacer algo como lo que yo hice o como inferencia, claro, y lo marqué clarito. Con el suicidio, el intento de suicidio y el enojo entre Harry y Helen en ese momento, hacer de eso una teoría y en eso construir, pues, su calidad como críticos y, pues, estar construido con una base equivocada, ¿no? Como lo estamos viendo acá. ¿Sí? Bueno. A menos que hagan lo que hicimos nosotros. Es decir, esto es una inferencia. Y entonces es una lectura que puede ser muy creativa y puede ser hasta probable, pero no es comprobable y eso que lo dejen claro desde el principio y entonces ya podemos como que recrearnos en su desarrollo, en el desarrollo de la hipótesis, ¿no? Bueno, lo que el texto sí menciona es que morir en una pelea a cuchillo hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio. Ya no estamos en esa primera noche del sanatorio. ¿Verdad que no? No. Ya estamos a punto de que convalescan la estancia. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, esto, esto ya hace insostenible lo que tratan de desarrollar los académicos y que Borges no lo desmiente porque Borges es así. Si lo ven en sus entrevistas, si alguien dice una burrada, pues él dice sí, sí, claro. Ya después en privado se burla todo el tiempo. Sí, leemos sus diarios. Pero si un entrevistador le dice, ah, sí, en el sur muere, Borges no va a decir que no muere. O sea, Borges va a decir, sí, claro, no, claro. Sí, sí han visto entrevistas de él. Sí, sí. ¿Sí están de acuerdo con esto? Sí, hace comentarios que no, les da la razón casi siempre al otro. Ajá, exacto. Eso, eso es algo que le gustaba mucho a Borges de los japoneses, que siempre dicen sí a todo. Entonces, él trataba también de ser así, cortés, decir sí a todo, claro, aunque esté todo mal. ¿Para qué vamos a molestarnos, no? Si son desconocidos, ¿para qué me voy a enemistar con alguien a lo tonto? Que es algo que también es muy Schopenhaueriano y Borges, pues, tenía como una base de su sistema de pensamiento a Schopenhauer y es otro genio que deberían leer si no lo han leído. Va. Entonces, no estamos en la primera noche, estamos en una de las muchas y tediosas noches de convalescencia, ¿ok? Otra razón para no elegir esa línea de acción es que no importa comparar las historias por el hecho de que en los tres hay un hombre que muere, porque hay miles de historias que narran la muerte de un hombre. lo importante lo importante es que comparten una misma técnica se dan cuenta porque hay historias sobre un hombre que muere y muchas pero historias con este procedimiento donde se mezcla el delirio y la realidad mientras un hombre está agonizando pues ya ahora sí como que acotan un poco la muestra, ¿no? el universo, perdón. ¿Sí? Sí. Importa el modo de narrar la historia de un hombre moribundo que mezcla la realidad y la ficción. Además, el texto de Borges puede prescindir del dramatismo de la muerte porque él nos está mostrando que la tensión dramática puede estar a nivel intelectual, a nivel de las ideas. Eso es parte del estilo borgesiano. ¿Están de acuerdo? Sí. Está a nivel intelectual es el drama es vivir y repetir las mismas cosas. El drama es repetir el mismo pensamiento. El drama es el hombre que no puede olvidar nada. El drama es etcétera. Eso es Borges, ¿no? No un hombre muere. No. Va. Este, la tensión a que puede conducir un cuestionamiento filosófico. Esto es el estilo de Borges. Con la tensión dramática que recaiga en una idea o en un pensamiento filosófico, bueno, esto muestra el estilo del autor. Juan Dalman siempre se ha sentido atraído por el valor de su abuelo militar y el de los gauchos. Idealiza el mundo de bravura y la posibilidad de ser parte de ese mundo hace llevadera la monotonía de su vida como secretario de una biblioteca, ¿sí o no? Así es. Esto se parece bastantísimo a Harry, ¿no? A mí fue lo que me llamó más la atención de este cuento porque cuando lo leí me acuerdo que como hace mucho hincapié al principio de que pues que tiene un abuelo germánico y tiene este abuelo militar y todo que, o sea, es como de que se dividía entre dos mundos, así yo lo percibí. Que como que para él el sur representaba todo esto, o sea, la bravura, la muerte que él hubiera deseado. Sí. Y a mí me encantó eso. Digo, yo no conozco mucho la vida de Borges pero siento que a lo mejor yo sé que tuvo familiares europeos, ¿no? Sí. Es descendiente de europeos. Así que me imagino que en partes el personaje tiene mucho que ver con lo que él sentía, con estos dos mundos. Bueno, vamos a seguir. Un día se lastima la cabeza, es un acontecimiento, accidente tan trivial como el de Hemingway, ¿verdad? Sí. O sea, y Borges conocía Hemingway, o sea, conocía la obra de Hemingway, no le caía nada bien, pero, pues aquí tenemos que eso de las influencias a veces nos juega en contra, ¿no? Estamos escribiendo la misma historia de otra forma, a lo mejor de ahí parte ese encono, ¿no? también es que tenemos la espera y tenemos los asesinos y vemos que algo hay de parecido y vemos que por ahí puede ir el encono como que un enojo tan básico como Chin, ya escribió este tipo lo que a mí me hubiera gustado escribir, ¿no? Lo voy a escribir diferente. Y eso es lo que tenemos que hacer porque ya todo está escrito. Pero bueno, eso es un enojo muy básico, pero, pues, pasa. la septicemia es una infección generalizada ocasionada cuando un germen patógeno entra en el torrente sanguíneo y llega a todos los órganos. Entonces tenemos un accidente trivial con un efecto devastador también en este cuento y lamenta no tener la vida que hubieran querido. Harry tiene esa revelación al final de su vida. Dalman tendrá que seguir viviendo. Esto es otra cosa muy de Borges. Esa es la verdadera pena del cuento que va a tener que seguir viviendo con el conocimiento de que esa esperanza ya no existe más, ¿sí? Que es un hombre común. Y para sostener esto tenemos que nos mencionan Dalman odió, se odió a sí mismo, odió su identidad, sus necesidades corporales, la humillación, la barba, ¿sí? ¿Sí se dieron cuenta de eso? Sí. Esto es el verdadero horror, morir, cualquiera muere. El horror es seguir viviendo aún con la revelación de que eres un hombre como cualquiera, ¿sí? Ese es el horror que nos muestra Borges. Va, entonces ya vemos que lloró condolido de su destino y el destino era esto, aceptarse, aceptar que no iba a ser más que un hombre común. ¿Están de acuerdo? Totalmente, sí. Va. Entonces, para mostrar que el estilo de Borges enfatiza más las ideas que los acontecimientos o que el estilo de Borges nos hace ver que las ideas pueden ser acontecimientos, que es algo nuevo, que las ideas puedan ser acontecimientos y contener la tensión dramática de la historia donde lo trágico es saber que un hombre para sobrellevar la conciencia de su nimiedad se consuela con la imaginación de una muerte heroica. Ok, Borges puede ser bastante intelectual y puede ser un poco hermético en sus cuentos, pero ven que esto es una idea bastante común, ¿no? y es algo que nos puede causar angustia a todos, no importa que seamos, ¿no? Sí. No, no, aceptar que no vamos a tener la vida que hubiéramos querido. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces para mostrar que el estilo de Borges enfatiza las ideas, vemos esta descripción, es una descripción de acciones que en el tiempo de la historia pues debieron llevar más espacio, debieron llevar más tiempo, ¿no? se sintió feliz y conversador, en cuanto llegó lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo ocultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Después, ¿qué nos narra después de eso? Otra vez las sensaciones y los pensamientos del protagonista. ¿Se dieron cuenta en ese párrafo? ¿Qué les parece? ¿Nada? Bueno. Para introducir el delirio en la realidad del texto, Borges no usa recursos tipográficos, se limita a las posibles connotaciones de las palabras. Dalman deseaba convalecer en la estancia, un símbolo del sur y de esa vida romántica de los hombres valerosos y leemos increíblemente el día prometido llegó, así introduce el sueño, la ficción en la realidad con el adverbio increíblemente porque algo va a ser increíble, porque pues no es real, ¿no? Algo increíble probablemente sea poco usual o no real, entonces la magia está en el increíblemente que es un adverbio, cualquier cosa por increíble que parezca en la realidad puede ocurrir en los sueños o en la fantasía, ¿no? Así es. Entonces a partir de ese momento seremos testigos del sueño o la fantasía de Dalman que sigue recuperándose en el hospital. Esto es importante, Dalman sigue recuperándose en el hospital y lo que presenciamos es el sueño de Dalman. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Así es. Bueno, Borges también carga de significación las líneas finales del texto, sale a la llanura, claro, es el sueño, y sale a la llanura es quizá morir, el paso a la muerte. En Hemingway también el morir se ha trasladado a la cima del Kilimanjaro, la casa de Dios. En ambos casos la muerte es el paso de un lugar a otro. Esto no es relevante en realidad, pero si lo vamos a comparar con la noche boca arriba, sí, porque en Cortázar hay una variación, hay bastantes variaciones, pero una está en ese aspecto. La muerte será no poder salir de un lugar. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de eso? Así es. La muerte en los dos cuentos será salir de un lugar para llegar a otro. Y en Cortázar la muerte es no poder salir, el tipo ya no puede salir de su realidad. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. Sí, ¿no? Vamos a la noche boca arriba. Puede ser como que un verso de un reggaetón, ¿no? Lo que acabo de decir, vamos a la noche boca arriba. Bueno, ya. Perdón, pero ya no son horas. Tenemos también un hombre muere. El hombre es un moteca que ha sido casado durante una de las guerras floridas. ¿Sí se dieron cuenta de eso, no? Que el hombre que muere es el moteca, no es el tipo de la moto. Ajá. Así es. Eso es lo curioso del cuento. Eso es, sí, esa es la vueltita que le da Cortázar. Sí, el texto no busca verosimilitud histórica porque no existieron los motecas. Y que, y al parecer, si vemos cómo se desarrollaban las guerras floridas, no hubiera pasado lo que se narra. O sea, pues una vez que te atrapaban era un honor ser sacrificado, no ibas llorando como, y gritando como en el cuento. Ahora, se señala, pues una magia, una de las magias del texto es que empieza describiendo al motociclista. Y acá relacionamos con moteca, ¿no? moteca moto. hasta que se nos revela lo contrario, que estamos ante la historia del moteca, que sueña un mundo extraño. Y acá está la descripción, alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños. Un sueño en el que habían dado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita de ese sueño también lo habían alzado del suelo. También alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido boca arriba, a él boca arriba con los ojos cerrados entre las hogueras. Está lindo el final, ¿no? Así es. Sí. Bueno, este final es muy borgesiano también. El final del cuento nos recuerda al final del cuento de Borges. Cortázar supo utilizar bien el efecto del vértigo que puede haber en las enumeraciones. Son enumeraciones y son oraciones subordinadas. O sea, la magia no pasa porque sí. Todo pasa usando el lenguaje y hay que ver qué demonios está pasando, por qué nos gusta tanto algo desde el lenguaje. ¿Sí? Esta acumulación de oraciones subordinadas, acumulación de elementos, lo que estamos viendo. Por eso está acá el vértigo de las enumeraciones. Vemos que uno de los párrafos más bonitos de la LEF es una enumeración. ¿Se acuerdan? Bueno, creo que no muchos han leído de Borges. Salieron. Y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad de una fiesta en la primera noche del sanatorio cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que él hubiera elegido soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. ¿Se fijan que el ritmo es parecido? Sí, sí. Bueno, y vemos que la repetición de palabras junto con la acumulación de oraciones subordinadas o a posiciones nos ayuda a crear el ritmo de la frase. La repetición en Borges se sintió y sueño en Cortázar. ¿Se habían dado cuenta de eso? No. Seguro sí. Yo contesto ya por ustedes, están cansados, ¿no? También vemos que tanto en el sur como en la noche boca arriba, el narrador es esencial para conseguir ese efecto estético. ¿Se dan cuenta? Es el narrador el que produce ese efecto literario. en Hemingway es la acción, la distribución de las acciones y su conexión. ¿Se dan cuenta de eso? Así es, ahí sí. El efecto de la noche boca arriba y el efecto del sur dependen en gran medida del narrador. En Hemingway, no. Y eso es lo que para mí le da todavía mayor valor. ¿Sí? O sea, no necesitó de ese recurso para provocar reacciones iguales o mayores a las de Cortázar y a las de Borges. ¿Sí lo ven así? Sí. Bueno, porque Borges, digo, Hemingway nada más con la manera de distribuir las acciones provoca ese tipo de interpretaciones y juegos y magias. y no estoy diciendo que es inválido lo que hace Borges o Cortázar de ninguna forma. Solo estoy diciendo que un tipo con menos elementos logró lo mismo o algo mejor. ¿Ok? Ok. Ok. Volviendo al texto de Cortázar, al último párrafo, es válido recordar el sueño de Chuan Tzu. Chuan Tzu soñó que era una mariposa, que al despertar no sabía si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que soñaba ser un hombre. Parecido a lo que vemos en el cuento, ¿no? Ajá. Es cierto. Recordar ese famosísimo cuento y recordar que Cortázar era conocedor de la obra de Borges permite sostener otra interpretación más fantástica, si se quiere. Ambos hombres eran reales, ambos son reales, pero se unen en un espacio sin tiempo donde cada vez que alguien hace una acción se une a todos los hombres que están realizando esa misma acción. ¿Ok? En Clon Ogbar Orbis Tertius leemos todos los hombres en el vertiginoso instante del coito que esto es horrible son el mismo hombre. Todos los hombres que repiten una línea de Shakespeare son William Shakespeare. Y en las ruinas circulares leemos en el sueño del hombre que soñaba el soñado se despertó. ¿Qué les hace pensar esto que acabo de poner aquí? Que son ideas que pueden estar presentes en el texto de Cortázar, ¿no? Exacto. El juego implica entonces que el motociclista y el motteca mientras comparten una situación similar en tiempos distintos pero sabemos que el tiempo no existe es una apreciación de la mente entonces digamos que todas las cosas esas que han pasado desde que el planeta fue creado están pasando todavía bueno hay que aceptar eso para que funcione esta fantasía. El motociclista y el motteca mientras comparten una situación similar la del suplicio sueñan que están en el lugar del otro el motteca es incapaz de volver al sueño cuando cambia de situación cuando está a punto de ser sacrificado ¿verdad? Ya no puede volver Así es ¿Qué quiere decir? Que el motociclista se salva ya no comparte la misma suerte y él nada más el motteca es abandonado Esto indica que el motociclista Bueno Ah, estoy diciendo lo que ya puse Bueno, ya animo Está bien Entonces la interpretación que empezamos en 6.1 es posible aún sin conocer los textos de Chuan Tzu y de Borges ¿No? Si nos fijamos bien es posible que pensemos No, los dos estaban los dos existían pero bla, bla, bla se puede llegar y sería algo muy meritorio pero si pensamos en esto si añadimos el sueño de Chuan Tzu si añadimos el hecho de que es un de que Cortázar a Cortázar le atraía la literatura oriental que era lector de la obra de Borges podemos hacer una conexión intertextual y sostener esa hipótesis ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces ahora vamos a otra cosa que en rigor este tipo de interpretaciones que se basan en la intertextualidad dicen más del método interpretativo que de la génesis del texto en sí ¿No? O sea es decir puedo interpretar X porque conozco Y porque yo conozco Y ¿Sí? Porque en relación con el texto son inferencias no hay manera de comprobarlo ¿Sí está claro? Sí Sí, sí, sí Bueno ¿Les gusta mi explicación? Sí Está muy interesante a mí me gusta cómo va Cortázar porque este ensayo está aprobado por dos personas que yo respeto mucho Entonces yo por eso les dije la clase de hoy va a estar muy buena Entonces espero que esté siendo así muy útil como les dije Va Ay, no contesta nadie Muchas gracias No está bien Adelante Sí, ha sido muy útil Está padrísimo Está buena Sí, gracias Cortázar Ahora yo no creo pero bueno Gracias Cortázar marca el paso de un sueño a otro con un salto de párrafo ¿Se dieron cuenta de eso? Sí Hace un salto de párrafo y tenemos otra cosa Es el mismo recurso que Hemingway o sea marco una cosa marco otra marco una cosa marco otra y al final ya no hay distinción Es lo mismo que vimos en Hemingway Es en este momento cuando dice le palmeó la mejilla e hizo una seña a alguien parado detrás y después como sueño era curioso porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores Esa frase me llamó mucho la atención como que es la primera clave para saber que el sueño es el de la moto Del moteca Sí cuando el moteca dices sueño olor yo nunca sueño olores Ajá Realmente dices el que está vivo es el moteca Claro Estamos viendo el cuento del moteca Esta es la primera pista claro pero si es nuestra primera lectura se nos puede pasar ¿Verdad? Sí Bueno Recordemos que Hemingway lo marcaba con cambio de tipografía y Borges con un adverbio Entonces el recurso de Cortázar es más cercano al de Hemingway ¿Sí? Sí ¿No? Sí Ajá Al final ambos planos se mezclan Es curioso que Cortázar lo marca también como un recurso distributivo O sea ha venido separando un sueño del otro con salto de párrafo Al final ya no hay salto de párrafo sino que un elemento correspondiente o que debería de corresponder a un párrafo entra en el siguiente ¿Se dieron cuenta de eso? No Este que es la primera línea del último párrafo lo que marca ya la no distinción entre sueño y realidad entre los dos sueños correspondería al párrafo anterior esta línea Cortázar lo que hace es que para marcar un brinco de un de un de una de un método a otro marca un brinco también en la distribución esta línea iba acá y la pongo acá y hasta se burla de nosotros o nos da otra pista salió de un brinco o sea como que esta línea dio un brinco de su párrafo al otro párrafo debe ser o sea esta esto de salió de un brinco no es casual si sabemos como le gustaba a Cortázar jugar con ese tipo de cosas si se dan cuenta entonces salió de un brinco salió de un brinco si a la noche del hospital el hombre pero también salió de un brinco a la noche del hospital la línea la línea del párrafo anterior salió de un brinco a la otra y es un chistecín de Cortázar bueno es decir la introducción de un sueño en otro comienza con la inclusión de una línea en un párrafo que según lo que veníamos viendo no le correspondía este tipo de recursos cuando no hay una buena historia de base son efectismos si maneras de hacer atractivo un texto que no está bien cimentado o sea como no tengo un texto bueno voy a usar recursos retóricos para darle un poco de aire pero no es algo muerto esencialmente en un buen texto resultan otra forma de placer o sea nos podemos reír porque sabemos que es un juego literario de Cortázar aparte de que hay un buen cuento debajo si se entiende pero si quitamos ese efecto el cuento es igual de bueno no hay problema estas comparaciones que hemos hecho hasta ahora deben servir para dejar claro tres cosas al menos uno no hay acciones originales lo original está en el modo de contarlas dos lo mejor de la literatura ocurre cuando el texto empieza a dar nuevas connotaciones o cargas semánticas a las palabras que utiliza o sea cuando se aleja del lenguaje común aunque use lenguaje común pero le da otro otro significado o sea crea su subcódigo y crea su interpretación y tres que la utilidad de los elementos del texto se verifica cuando cada uno de ellos repercute en el sentido del texto en su totalidad ¿sí? entonces aquí terminamos la comparación entre los tres cuentos ¿qué les pareció? bueno interesante la verdad es que si hay muchos factores de conexión ¿no? entre ellos sí aquí tenemos miren que otro análisis otro tipo ahorita no no nos salimos de la línea principal ¿se dieron cuenta? todo fue en base a la línea principal pero si nos acercamos con otro enfoque y hacemos otras preguntas a otros elementos del texto o a otras partes del texto podríamos hacer nuevos y valiosos comentarios ¿por qué? porque tenemos tres muy buenos cuentos ¿sí? podemos hacer un análisis sobre la visión de la sociedad en Hemingway analizando lo que narran sus delirios ¿sí o no? así es porque está mostrando una realidad histórica o sea podemos aproximarnos de varios enfoques y siempre saldríamos enriquecidos eso es señal de que estamos ante un buen texto por eso yo les digo aunque suene feo que a veces muchos escritores contemporáneos no me gustan pues no me gustan porque esto si yo sé esto yo sé lo que hace lo que hace un buen texto y lo que no leer a la mayoría de los escritores contemporáneos sería una lectura de placer y a mí no me place la literatura sin este tipo de cosas ¿se entiende? pero es mi situación muy personal ¿no? tendríamos que reconectar las historias que recuerdan o sea sí el mono diciendo que sí su situación muy personal es que no le gusta leer basura básicamente pero bueno conectar las historias que recuerdan su delirio con su falta de empatía la respuesta estaría cerca de ser que Harry nunca pudo deshacerse de una paradoja para él que para escribir hace falta vivir pero al escribir se deja de vivir entonces esa es la paradoja que hay detrás de la angustia de Harry ¿no? o gran parte de eso viene de esto ¿no? de vivir él quiere vivir y también quiere escribir pero cuando escribe no vive y cuando vive no escribe entonces esa es la angustia de Harry ¿no? sí sí ya lo sacó Sumo que está muy callado y podríamos extendernos relacionando esta actitud ansiosa con su personalidad en general lo podríamos hacer siempre es contradictorio Harry ¿no? por ejemplo cuando está disfrutando pequeños placeres como el caldo que le da Helen o cuando deja de dolerle la pierna lo arruina todo porque vuelve a pensar que va a acabar ese momento que va a morir ¿no? sí pero eso no es de ese momento eso es de toda su vida ya vemos que aquí está que no es el hecho de estar literalmente al borde de la muerte es una inquietud de siempre para él ¿para qué hacer cualquier cosa si nada tiene sentido? eso es la angustia de Harry ¿no? sí o sea ha estado en situaciones tan intensas tan estresantes como dijo Fernando en la guerra viendo muertes viendo niños matando viendo así revoluciones que no sirven para nada ¿sí? o sea ¿para qué hacer cualquier cosa? ¿qué caso tiene? ¿no? si todo es absurdo si nada tiene sentido esa es la angustia de Harry entonces tenemos ya para terminar los análisis la calidad de la interpretación no depende de lo que sabemos sino de lo que deseamos saber y de lo que el texto puede respondernos un buen lector entonces no necesita otra cosa que ser curioso ser activo hacerse preguntas todo el tiempo cuestionar el texto no necesitamos ser inteligentes ¿no? al contrario a lo mejor una persona inteligente no saca nada de un texto ¿sí? hay que ser curiosos hay que pensar que no sabemos nada y preguntar y preguntar y preguntar claro en base a lo que nos interesa pero preguntar y no ser pasivo nada más de esta manera vamos a ejercitar el pensamiento crítico como lo vimos en lo de la argumentación que es una forma esencial de estar en el mundo y que el pensamiento crítico no consiste tanto en encontrar la verdad sino en encontrar las fallas en las verdades que se nos ofrecen ¿están de acuerdo? ok sí bueno bueno